Te compré las flores más bonitas en el ámbito Traigo una cuarenta por si te la tira un gato El dinero que yo traigo mija es pa' gastarlo No como los gatos que te siguen ahí rogando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des esas cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre dos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar, no te voy a rogar 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 No te pienso rogar Vivo de momentos y eso que no ando jugando Con mis intenciones te lo juro que te amo Pásame una copa mientras yo prendo el cigarro Mientras se consume nos estaremos amando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des esas cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre dos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar 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 No te pienso rogar Ay, ay, que sigue este acordeo, compadre Desde abajo como varios comenzamos Yo empezaba desde los 14 años Piensan que muy fácil es el contrabando Va subiendo y los putazos aguantando Y está muy cabrón Un momento voy a prenderme un tabaco Pa' seguirles con la historia que hoy les canto El amigo, la confianza fue ganando Cada día se fue más relacionando Sigue firme hoy Estatales con rango de inteligencia En la tía me cayeron a la fuerza Cinco horas me tuvieron secuestrado Pa' acabarla me tumbaron una feria La alcancé a librar Pero es como todo cuando está subiendo Rolan los mitotes, te cae el gobierno Hoy hasta la DEA me pide unos versos Quieren que les cante Yo no estoy de acuerdo Hace poco un sheriff me torció moviendo Jale de trabajo Pa' que se los niego Casi estoy seguro Que fue por un dedo Alguna madrina Por aquí en San Diego Y con esto nos vamos Hasta Tijuana 26 números de la camiseta De los cholos el doctor para la empresa Noticieros que difaman mi persona Ya le quieren poner precio a mi cabeza No se va a poder Mi San Judas en mi pecho va con tinta Ese viejo es el que a mi siempre me cuida Una clock 19 para defensa Está en uno pa' cualquier tipo de ofensa No soy cagazón En Cherokee me paseo por Chula Vista Y también me la roló por San Isidro Cuento con el amor de mi madrecita Con mi esposa estoy de más agradecido Mucho me apoyó La historia es muy larga Y el papel muy corto Son muchas hazañas Y no me echo loco A esos del gobierno Les mando un saludo Ya se dieron cuenta Que uso bien el coco Para el compa Pavel Y para el Pelón También para el Cruces Y el Gavilanzón Pa' mi compa Buó Ahí va el saludón También para Italia A la orden estoy Saben que no miento Que tengo razón Paren bien la oreja Presten atención Les deje receta En esta canción Nomás pa' que sepan Quién es el doctor Mi corazón Música ¡Gracias! ¡Gracias! Y una bolsita para dar el levantón Y un botecito que me quema con frío Tres, cuatro barbies bien preciosas pa' bailar El solecito a lo lejos veo pasar Me pasa bien con pan, tabaco, pan, balsam El corazón siento me empieza a palpitar Llevaba tiempo sin eso a experimentar No sé qué es eso, creo dicen mariposas Llevo un buen rato y no la dejo de mirar Labios hermosos, su rostro espectacular Me acerco y la neta no sé si saludar Pero no es malo, mejor me voy a aventar Qué hermosa niña, créame que fue la verdad Toqué su hombro y al instante me miraba Su mano pega y me lleva junto a bailar Me tenía loco la forma de su mirar Y al paso en que ella se me pega y me pone a bailar Su cuerpo pegadito al mío me hacía vibrar Tengo yo miedo y no me quiero enamorar Pero hoy es tarde y créanme que esto me gusta Pero hoy es tarde y créanme que esto me lleva a bailar Pero hoy es tarde y créanme que esto me lleva a bailar Dos, tres canciones y no para de bailar No me interesa mientras esté junto ya Tres, cuatro tragos y la fiesta mejora Nos conocimos mientras la rola suena Ya ni les cuento, ya saben lo que pasó Rodo en mi cama y justo cuando el sol salió Dormimos juntos me tenía bien loco Y aquí termina la historia de este cuento Aquí sigo en el antro fumando un gallón Siempre observando por si es que me la topo Pasan los días y no la he vuelto a mirar A Dios le rezo pa' que la gaya llegara Cierro los ojos y me acuerdo de su carita Como bailaba sonreía y deseé mirar Luna dile tú que ya la puedes mirar Dile que vuelva y aquí la voy a esperar Dile que vuelva y aquí la voy a esperar Me gustan los parties y las desveladas Lunes a domingo y toda la semana Me la paso alegre y disfruto la vida Y así seguiré hasta mi último día Me gusta el del madre, el ambiente me prende Yo así soy feliz, no le temo a la muerte Yo no pienso en eso, es tiempo perdido Pues nadie se escapa de nuestro destino Por eso aprovecho de cada momento Pues consciente estoy de que no soy eterno Por eso la paso contento en la pena Y de vez en cuando le entro a la noche la vida es prestada Y hay que disfrutarla como más te guste y se pegue la gana Echeme lo que da y una de bujanas Por si hay otra vida, seguir la parranda Y más vale disfrutar la vida, compa Porque la huesuda no tiene respeto Se lleva de todo, agarra parejo Quiero estar contento mientras tiene el día De vestir de negro a toda mi familia Y espero que cumpla mi último deseo Antes de meterme en el agujero No quiero que llores, no quiero sus lágrimas Y en el a mi entierro, música de banda Echeme lo que da y una de bujanas Por si hay otra vida Seguir la parranda